¡Hola amigos de todo el mundo! Bienvenidos a Cocinando con Adriana. El día de hoy vamos a preparar un dulce muy mexicano, manzanas enchiladas. ¡Acompáñenme! 8 gramos de fécula de maíz, 30 mililitros de agua, 90 gramos de ate de membrillo, 3 manzanas verdes, chile piquín en polvo y palitos de madera. Lo primero que vamos a hacer es partir el ate en trozos para facilitarle el trabajo a la batidora. Ahora vamos a batir hasta formar un puré. Le ponemos un poco de agua, una cucharada de chile piquín y la fécula de maíz. Ahora vamos a insertar los palitos en la base de cada manzana. Humedece tu mano un poco para poder cubrir la manzana con la pasta de abajo hacia arriba. Finalmente cubrimos la manzana con el chile en polvo. Ya están listas nuestras manzanas. Como se dieron cuenta es un postre fácil y rápido de preparar, además de ser delicioso y nutritivo. Gracias por vernos y espero que nos acompañen en esta próxima receta. Adiós.